Música 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 Yo tampoco, asi que vamos a Saltico de Nero Música Me esta gustando ese lugar porque me estoy matando un montón de gente Música 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 Está bien, está bien. Yo te robé 3 kills a ti. Yo me hice 6 kills. No. No hiciste ni mierda. Ya te kill. Sí, yo sé que tú te robé algún par de kills. Sé que te lo robé, lo siento, pero es que... A uno le quité 100 B2, pero yo estoy a matarse. Cabe gente, voy a caer tu casita. Es que si hubiera... 6 casita, no caer gente. What the fuck. Es que... Bru, pero voy a mierda, me tocó. Y me toca esta arma. No tengo ni idea cuál es esta arma. Sí, acabo de... ¿Cuál es esta arma? ¿Esta arma es nueva? ¿Cuál? Acá está. Es la pistola pesada. Y para. Ah, pero es que se ve muy diferente. La cambiaron. Tengo packs. Tengo una arma que es horrible, me las quitas, güey. Yo también tengo 4, bro. Yo no tengo ni arma, bro. Ven, 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 acércate. Tengo solo un pico. Solo esa arma que agarre. Era terror. Blanco. Blanco, Marta. 78. Vaya tirito. Blanco. Bueno, ay, yo lo mejor. 78 de nuevo. What? Ah, ah, que mi pago. ¿Quién es el pibe que no dice que no es una arma buena? 44, ¿qué? No. Ves. Pa' tu casa, perro. Amigo, pero déjame algo de loot, porque... Amamarla. Pero si me lo mate a todos, me lo mate. Está bien, pero es que ni siquiera tengo un arma. Mira mi vida. Dale, dale. ¿Quieres que usar? No tengo nada de vida, bro. Yo te cubro. Tengo un mini pa' ti. Eh, pero te ayude. Ni siquiera sabía cómo usar esta arma, pero te ayudo un poco. Tu no era la temporada 7. Ese arma estaba en la temporada 7. Sí, yo sé. Pero... Ah, ¿te acuerdas en la temporada 7? No sé cuántas kills me hice con esta arma, en una partida que estaba Yen Yen, tú y yo. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Creo que te hice como 5. Sí, me hice... 6. Yo creo que sé cuál es. Andé por acá. Yo primero voy a darlo, tío. Creo que el último que... Que... Pero te voy a ver, puede ser el... Por aquí no hay nadie. Hay gente sin... Ah. Una pan. Y da un escudo pa' ti. Ya, yo tengo una pan. Ya, yo tengo una pan. Ya, yo tengo una pan. ¿Y el escudo? Eh... También puedo. Eh... Esto sí no tengo. Perdón. 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 Ah, sí. Ahora sí, ya tengo. Mala, gracias. Lo que sí necesito es un rifle, bro. Ahora parece que estás jugando con Jojo. ¿Con qué? Ahora parece que estás jugando tú con Jojo. Ahí hay un tipo. Y... Ya te quito. ¿Con Jojo? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No te puedo ayudar. No, ese no soy yo, eh. Bro, tengo la de combate. Ni siquiera... Ni siquiera sabía que este tipo estaba acá. Está disparando a un tipo que estaba super lejos. Ahí está, ¿dónde está? No tengo ni idea, pero escuché disparos. Y estoy escuchando construcción. ¿Verdad? ¿Y tú? Una ráfaga. Y dos botiquines. No me gusta mucho la ráfaga, pero me la voy a agarrar. No, hombre, no tienes ni una mierda de arma, guacho. Prende agua con todas las armas. Me... Me gustan las... Te estoy ofreciendo todas las armas del mundo y tú ni la agarras. Ay, no me gusta, pero la voy a agarrar. Y después dices, ay, soy re pro con esta arma. Tú tienes la pistola pesada aún. Ey, pero fuimos un buen dúo ahí. Todo con tu trucazo de que una pistola era pesada... Le pegaste y después yo le pegaba. Lo deleteé con la... Oh, gente. Como un traste ahí adentro. Culeándote. Culeado, ven. Gente. No, bro. ¿Algo rayo? Gente, gente, gente. ¿Es el bot o...? O vende. Está aquí, está aquí. Ven, 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 guacho. Aquí está. Vende y cuatro. Te puede editar la cosa, guacho. No, no, no. No, no, no. Sí. Sí, pues listo. Sí. Fueron listos. Fueron listos. ¿Se fueron en el saltador? ¿Se quita? No Están arriba ¿Pero WTF? Seguiré un avión Es como 800.000 personas Blanco, blanco, 44 Le quité, creo Está curando a WTF, bro Arriba WTF Casi muerto el helicóptero, bro Casi muerto El helicóptero atacó si muerto, bro Fuuuus Gatota Oh, para allá Oh, para allá Gente, gente, gente No hay compañía Voy Estoy aquí, bro Todos están blancos Yo también estoy blanco Tío, lo dejé tocadísimo Uno Muerto Se me echó la bóveda, creo Ve, ve, ve Espérate Que Tengo uno Muerto Chale, ve que te ha tocado Nice Amigo, la La puerta aquí aún no está abierta ¿Qué? La puerta de acá aún no está abierta, aquí está WTF Tiene la puerta Tiene la puerta Lleva la puerta No O alguien se la llevó para ti a hacer el tipo que se llevó Tiene balas de bazooka, bro Tengo balas de... Espera, déjame ver Sí, tengo dos, bro Creo que... No, ya no necesito Cargala, cargala, cargala Cargala, por si necesito Y paro, bro ¿Cuántas hits llevas? Bro, si la ganabas, somos unos cracks Ahí ya está, bro Te voy a intentar meter un juego en esto alguno Uyyy Aquí le vio Uy, tocadísimo a tu tocayo Tocadísimo a tu copión Yo estoy atacando de nuevo Muerto uno Perfecto Un carrete Mataste alguno Hay uno por encima de uno Abro, hay otro, hay otro atrás Hay otro... ¿Lo matas? Hay otro equipo atrás Ah, es una lancha que se está alejando E76 Muerto Buenarda Me abrió su alita para su muerte Pobre tipo Pobre tipo ¿Verdad? Estamos re Tracker Guacho Dame un perno, bro Necesitamos tres escudos Necesitamos diez Yo en... Como en la mañanita Casi ganó una partida Pero... Es que mi dúo Estaba jugando con dos gente al lector Y dice... El tipo se salió Que ahí en segundo lugar No lo p... 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 No lo voy a cargar Necesitamos escudos para cargar Y esto Por fin... ¿Sabes? O sea... Por fin encontré... Disparos ¿Viste tú? No... 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 Tengo gente Ya lo vi Ya lo vi ¡Focadísimo! Tienes la King... ¿Cómo que dices esa? La Noversa Me divierta What the fuck No sé cuál es No... No... ¿Tú te voy qué? Me escuché a los pasos Sí, los pasos Pero... Está escondido De arriba Está totalmente escondido Quieto Aquí arriba... Pero por... ¡Ah no! Está abajo ¡Ah! ¡Tú! ¿Cómo me mató? Está un tope, bro Está un tope, está un tope 120 upright No... La zona Corre, corre ¡Corre! Corre, corre ¡Métele turbo! ¡Métele turbo a esa mano! Espérate, ¿eh? Es que no te haya revivido, bro Corre ¡Tienes algún escudo, bro! Tengo... Tengo... ¡Mini! ¡Tienes un escudo! ¡No, pero llévatelo! ¡Porque yo no puedo curarme aquí! Hay un botiquín ¡Reme este botiquín! Yo tengo tres botiquines, bro Mierda, adelantalo me come a las zonas a mi no me come me quedo sin materiales pero a mi no me come me come a las zonas me tienes que dejar pero bro me das un poco de materiales que yo no tengo absolutamente nada cuantos tienes yo tengo 400 de piedra y de metal tengo 34 de madera y 6 de ladrillo ya eso es lo que tengo y toma un botiqui no pienso gastar materiales ahí solamente en eso re fachero weon yo le quito y tu los mata perfecto pero si le meti le volé la chuta si yo se bro yo se que tu te has matado a los tuyos pero tambien si si tambien me ayudas me llevo este botiqui pero si entonces yo te no mejor llévatelo porque si te quitan vida me estas diciendo manco what the fuck te dije me estas diciendo manco ahi hay gente estoy totalmente seguro que ahi hay gente no he visto a nadie pero estoy totalmente seguro ya necesito eh esta cargado creo que la escopeta de combate esta cheta ahí encima porque ahora quieres agarrar no necesitas agarrar algo no hey bro bro ten puedes cargar esta vaina a ver si quieres si quieres llévate esta cosa no se gátate uno que? gátate los dos y llévate los botiquines yo tengo escudo hay gente hoy nadando hay gente hoy nadando hay ya 24 ay no le pegue me quieres lucharle porque tengo una saltadera what? no 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 corriendo 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 dale pues porque le doy la mas pulseale disparale mucho tira o Talking Bro Control es que no tengo muchos materiales yo pues no puedo ok me quite de namos muerto me reacciono somos como que el río de... yo le quité 75 de lejos, no tengo ni idea bro, vamos para allá arriba uy amigo, ahora si tengo un poquito, no tengo tantos materiales pero... yo me quedé sin piedra y sin madera vamos para allá arriba y sabes que si subimos no podemos ir a la zona fácilmente nos quedamos ahí un rato y ya somos como... ninja con... ninja y... me caí pero para lo de Leticia y de la guarda si, espérate... tengo bastantes balas pero... bien, hay hip packs lo llevo o me quedo con los 2 botes cuantas armas tienes? tengo... una SCAR, tengo mi... mi... osea tengo mi... ni... mut...iperpa favorita osti, amas el verdad este franco te empanga, este franco te empanga sí, es verdad bueno bro... ah! aquí hay cuatro chicos derjala botesquina! pues, derjala botesquina por ahí... es una Amigo, ¿por qué me están disparando de tantos lados? Eh, bro, vamos a quedar aquí ¡Me disparamos hasta el otro lado! ¡Mierda! ¡Go! 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 A vos nosotras no se derrumba Yo me voy, bro Yo no me voy a quedar aquí Yo no me voy a quedar aquí Yo no me voy a quedar aquí Un rato Pero no Necesita Necesita mi construcción tan hermosa que estaba ¿Qué vas, ratatón? ¿Me dejas? ¡No mames! ¡No mames! Pero tienes minis Hay un tipo allí en el marizal Pero tienes minis Hay un tipo allí en el marizal Así pierde a mis minis Bro, ¿ya te ayudó? Te ayudó Oh, no, no te quedé Uy, tienes mi escopeta Le quité Le quité Oh, ha tocado, bro Es que este tipo están molestando desde allí arriba Tengo cuatro de vida pero le quité ese 99, bro ¡Mamiano! Va, entonces, cae pe première ¡Vamos! ¡Mamiano! Murió No le tardas No, no le declaré No, yo no lo mate, bro Cuídate Cuidado ¡Por qué me entró! ¡Mira el hacker! ¡Amigo! ¡Esto se atrapasó en mis pared! ¡Hacker de bestia! ¡Hacker de bestia! ¡Hacker! Está ahí arriba, bro, está ahí arriba Amigo, te juro que ellos me habían atrapado todo El tripo me da el tiro Y ellos tenían todo cubierto ¡Hostia, loco! Si ganan el tiro los muertos Yo tengo que irte, bro Eh, bro, yo tengo tres SIGPAC Así que si vienes acá Te puedes tirar toda la vida Mira, para que sepas dónde está Si me muero, aquí está Para que sepas Unos 70 Ya me morí, bro Está allá ¡Guanarda! Yo creo que Te voy a curar, bro Pues nada Cúrate, 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 cúrate Y tengan mis cosas Bueno ¿Y por qué te estás curando? No, no Queda uno solo Está abajo Yo no tengo más Ve ahí abajo Donde se murieron El otro Acabo de morir Tú no agarraste las cosas Y hay materiales ¿Por qué agarras mi tarjera? Ni siquiera me puse perro Recuerdas De seco niñare No es que me voy a ganar altura No puedo hacer mucho Uy, uy Sube, bro No, no puedes De ganar altura Ay, ay Udrense Gente Amigo, tranquilízase Tranquilízate Estira Estira Te voy a destruir La construcción Baja Uy Ya No tengo más Pero amigo, pero no vas a hacer tantos materiales Los únicos más que me quedan en serie Para subir Alé 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 ¡Gracias!